O el pin de la bachata, nena Muñoñería, mamá Para no pensar en ti He recurrido a las cantinas y al licor Para no pensar en ti De hecho de todo es busca de olvidar tu amor Para no sentirte en ti No pienso en nadie y tengo mi mente vacía Para que no esté conmigo Casi no duermo para no soñar contigo Pero sus besos y caricias fueron grandes Me echo de todo para más no recordarte Para que mis ojos ya no vuelvan a mirarte Y se me quite tantos deseos de amarte Porque no puedo Seguirte amando tanto y eso lo comprendo Vivo contrario a mis propios sentimientos Si está conmigo Me siento mal y si no está me desespero El pin de la bachata Música Pero sus besos y caricias fueron grandes Me echo de todo para más no recordarte Para que mis ojos ya no vuelvan a mirarte Que se me quite tantos deseos de amarte Porque no puedo Seguirte amando tanto y eso lo comprendo Vivo contrario a mis propios sentimientos Si está conmigo Si está conmigo Me siento mal y si no está me desespero Música Como hacer un ice cream cake At home Create a layer of ice cream sandwiches Next cover the sandwiches with a layer of wood Add a layer of chocolate syrup Then add graham cracker crumbs Chocolate chips Gracias